Saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del McLaren 720S esta vez se hace eléctrico pero ahora en un formato reducido bueno, espérenme perdón bueno, este modelo exclusivamente para niños cuenta con sistema de infoentretenimiento con puertos USB y tipo SD puertas tipo alas de mariposa y un motor eléctrico, incluso un control remoto la última tecnología para los niños del mañana y ahora hablaremos de aquello bueno, para conducir un McLaren de verdad aún hay que seguir siendo mayor de edad además de tener una buena cantidad de dinero en el banco bueno pero hasta que ese momento llegue los apasionados más pequeños a las cuatro ruedas pueden conducir su propio McLaren 720S en una versión reducida como la que estamos viendo ahora un modelo especialmente, un modelo especial además porque a diferencia del modelo real es eléctrico y autónomo bueno se trata de la última novedad de McLaren en este campo un pequeño pero avanzado juguete que va más allá de los habituales autos eléctricos para niños que puedan que se pueden encontrar en las jugueterías bueno este 720S cuenta con una buena cantidad de detalles especiales como sus puertas tipo ala mariposa que se pueden abrir y además de la misma forma que el modelo real con su mecanismo como yo ya dije de ala de mariposa el interior cuenta además con un sistema de infoentretenimiento que viene precargado con canciones infantiles pero en el que se puede instalar una tarjeta USB o un USB para con nuestra propia música bueno al mismo tiempo simula el sonido del V8 del motor V8 de 4 litros del modelo real cada vez que se pisa el pedal espérenme y bueno y el motor eléctrico entra en funcionamiento aunque si queremos controlar por donde va el pequeño piloto hay disponible un control remoto que convierte a este McLaren en el primer auto autónomo de la automotriz británica bueno según indica la firma inglesa de walking este modelo está recomendado para niños de 3 a 6 años aunque puede verse en el video que es capaz de soportar a niños más mayores y bueno eso sí aunque no hablamos del precio de un McLaren original sí que podemos hablar de un precio a la altura de un McLaren si lo compramos si lo comparamos con el resto de autos eléctricos para niños porque este modelo cuesta 315 libras algo así como algo así como unos 300 mil pesos chilenos y bueno el modelo ya se puede encargar en los concesionarios de McLaren ya está disponible el modelo con el famoso color Papaya Spark aunque hay muchos otros disponibles en otras jugueterías como por ejemplo Azores Orange Belice Blue Lantana Purple Onyx Black Mauvein Blue Silica White y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao